¡Hola a todos! Yo soy Noli y os doy la bienvenida a otro vídeo de este canal. Como estáis viendo en pantalla, hoy vamos a estar viendo cosas sobre merchandising. Ya sabéis que es un tema bastante recurrente en mi canal, he asistido a eventos donde he vendido mi propio merchant con mis propios diseños y a menudo me llegan preguntas a mis redes sociales como de dónde pido yo todas estas cosas, cómo las hago y demás. Ya sabéis que tengo varios tutoriales subidos aquí a este canal que os dejaré aquí arriba y en una playlist en la cajita de descripción, como siempre. Con el tiempo he ido pidiendo diferentes páginas y una de ellas es Bogras, que fueron precisamente los que me contactaron para hacer este vídeo para mostraros a vosotros cómo es hacer un pedido de merchandising, cómo es la experiencia y cómo se hace. En pantalla os estoy dejando su página web donde podéis ver que hacen muchísimos tipos de merchant, ya sea desde llaveros de todo tipo, a chapas, pines, enamel, también estuches, paraguas incluso... Es que tienen un poco de todo. Ya os digo, os dejo aquí la página en la cajita de descripción para que podáis echarle un vistazo por vosotros mismos. También todos estos productos son súper customizables, se pueden pedir con diferentes acabados... Ya depende del tipo de diseño que queráis hacer. Así que nada, en el día de hoy vamos a estar viendo eso. Cómo se hace un pedido desde la fase del diseño hasta el resultado final y que os lleguen los productos a casa. ¿Cómo hacer mis diseños? El primer paso, y suena bastante evidente, es sentarnos a dibujar y preparar todos nuestros diseños. Os recomiendo que antes de nada decidáis qué tipo de productos queréis hacer y cuántos diseños hacer de cada uno de ellos. Para eso, tener en cuenta que cada producto cuenta con una plantilla que delimita el tamaño de vuestro diseño. Así que, antes que nada, id a la página y descargar la plantilla para ver el tamaño con el que contáis y así poneros a diseñar. Hay algunos productos que no tienen plantilla, como pueden ser los llaveros y los stickers. Así que lo que hago yo es coger el tamaño que quiero como referencia y creo un archivo cuadrado. En pantalla os muestro cómo hacerlo. Teniendo en cuenta esto, ya me pongo a dibujar. Yo en mi caso, he decidido hacer varias cosillas de mis personajes Junimar, entre otros. Y escogí hacer llaveros, pines y especialmente Standis y Totebaks, que es algo que no había hecho nunca y quería probar a ver cómo quedaba. Parte de todos los diseños que vais a poder ver en este vídeo no son míos, sino que son de mi queridísima Kairi Kat. Así que si os gustan, tenéis todas sus redes, como siempre, en la caja de descripción. No me canso de decirlo, para que le echéis un vistazo, vayáis a seguirla y darle mucho amor, porque es súper talentosa. Y bueno, mientras tanto, ahí veis cómo la Noli del pasado está trabajando en todos estos dibujos. Para los pines hago diseños más redonditos, para los llaveros también, suelo usar chivis. En el caso de los Standis, he preferido hacer diseños más alargados, también para algunos stickers y también para las Totebaks. Ya sabéis, mientras encajen dentro de la plantilla no hay ningún problema. Eso sí, yo trabajo en un archivo con un formato más grande que la plantilla, porque si no, no podría trabajar. Y ya después lo adapto, lo llevo a un nuevo documento, ya ahora sí, con las medidas que tienen las plantillas. ¿Cómo preparo los archivos? Una vez listos nuestros dibujos, es hora de preparar los documentos para entregarlos. De nuevo, os dejo la guía que hay en la página por aquí, pero os voy a hacer un resumen y voy a destacar las cosas más importantes que se deben preparar y los requisitos a tener en cuenta. El primero es que se deben entregar en formato PSD, es decir, en formato Photoshop. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque tenemos que entregarlos con capas separadas, así que es necesario que esté en este formato. Cualquier programa de dibujo nos permite exportar el archivo en formato PSD. Ya sea SAE, Clip Studio, MedicBank, Procreate, absolutamente todos los programas nos van a permitir exportarlo en PSD. ¿Y cómo es esto de las capas? Pues hay que entregar los documentos con capas separadas y nombradas para que en la proveedora sepan a qué hace referencia cada capa. En pantalla vais a estar viendo un croquis más o menos de cómo funciona. Depende del producto y del diseño va a tener unas capas u otras, pero en general van a ser las siguientes. La capa del diseño, donde va a estar todo nuestro dibujo. Después la capa de corto, la capa de cutline, que es el espacio que va a quedar entre nuestro diseño y por donde queremos que hagan el corte. Esta capa tenemos que añadirla nosotros y nosotros somos los que tenemos que decidir el espacio que dejamos. Después, si se trata de un llavero de doble cara, debemos añadir la parte de delante por un lado y la parte de detrás en otra capa. También, si se trata de un llavero, debemos indicar dónde queremos que vaya el agujero o agujero si queremos añadir más de uno. No hay problema con eso. Y así, a grandes rasgos, es como quedaría el documento. Debéis tener en cuenta dos cosas con respecto al archivo. La primera es que esté en una resolución de 300 dpi o píxeles por pulgada. Si habéis visto varios vídeos de mi canal, ya os he hablado antes del tema de la resolución. Y es que cuando hacemos un trabajo para web, la resolución óptima son unos 72-150 dpi o píxeles por pulgada. Sin embargo, cuando vamos a imprimir, debe ser de como mínimo 300. Estos archivos van a ser para impresión, por lo que deben estar en esta cantidad. Cuando creamos un documento, escogemos la resolución desde el menú de crear un nuevo archivo. Es muy importante que siempre, siempre, siempre trabajemos con una buena resolución para que no se nos pixelen los dibujos. También, el perfil de color debe ser de CMYK porque, de nuevo, va a ser para impresión. Por defecto, nuestros monitores y pantallas trabajan en el perfil RGB y nuestros programas van a tener este perfil. Así que debemos cambiarlo a CMYK. Podemos hacer esto a posteriori, no hay ningún problema. Lo podemos cambiar con programas como, por ejemplo, Photoshop, Clip Studio o Medibank. SAI, por desgracia, no lo permite. Por último está cómo nombramos a nuestro archivo. Y es que sí, es muy importante nombrarlo correctamente. Debemos hacerlo de la siguiente forma que nos dicen en la página. Primero con el nombre del documento, que puede ser el que nosotros queramos. Seguido de la cantidad de unidades que queremos pedir. Y después, si se trata de un lladero o de un pin, el número del accesorio que queremos. Y ya está. Sé que puede parecer un poco engorroso, pero si tenemos todas estas cosas en cuenta, no debería haber ningún problema con nuestro pedido. Tomaos el tiempo de hacer las cosas bien y con mucha calma. Por último, ha llegado ya la hora de hacer nuestro pedido. En la página tenéis un paso a paso de cómo hacer el pedido, que os dejaré también en la descripción. Pero vamos a ver un pequeño resumen. Escogemos el producto que queremos, la cantidad y el accesorio. Después, añadimos el documento. Nos aseguramos de que todo está bien, como os he dicho antes. De igual forma, en el apartado de comentarios podéis añadir una nota con todas las indicaciones que creáis pertinentes. A mí siempre me gusta hacer eso. También añadid un correo o una forma de contactar con vosotros para posibles dudas, ya sea vuestra cuenta de Instagram o de Twitter. Después de eso encontraréis los típicos apartados de dirección y pago con diferentes métodos como Paypal, lo cual es muy cómodo. Una vez hecha la orden, estad al tanto del correo o de vuestras redes por si hay cualquier duda con alguno de los diseños o hay algún fallo. Ahora ya sí, ya solo queda esperar a que empiece la producción y que nos envíen nuestros productos a casa. Y ya está, eso es todo por nuestro recorrido a través de Bogras. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactar con ellos o visitar el apartado de dudas frecuentes. Por pantalla os dejo el resultado de cómo quedaron mis pedidos. Aquí están hermosos. Como os he dicho, era la primera vez que pedía tote bags y también standees y debo decir que la calidad me ha sorprendido muchísimo, muy gratamente. Ha quedado precioso tanto el color como el acabado final. Muchas gracias a Bogras por esta oportunidad, ha sido genial y me ha permitido traeros una nueva parte de esta miniserie de tutoriales que sé que a muchos les ha sido de ayuda y espero que lo siga siendo en el futuro. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Nada más por mi parte y nos estaremos viendo en el siguiente. Bye! Chau!